Seguimos viendo que venden los artesanos en el barrio Unimep En el parquecito el día 25 de mayo ¿Qué dicen? ¡Mmm qué rico! Un salcayota Por allá que se ve cerveza Artesanal ¿Qué más? Hay de todo, empañadas, pizzas Papas fritas se ve allá Y por acá que venden Dulces y algo más Papas fritas 50 pesos Cositas dulces Miel Sí, lo estoy escuchando pero no te entiendo Uy qué rico, miren lo que venden acá Chocolates artesanales 25 25 Sí, la luna prendida La luna es el cargador atacado Miel Qué rico Sí, sí Yo ya me alimenté Así que estoy por ahora Ya estoy conforme Tan, 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 tan Qué se ve acá Ay qué bonitas las macetitas Estas son macetas Ay sí, macetitas Qué belleza A cuánto las macetitas Esta es chiquita De 40 Esta por ejemplo 40 La chiquitita Cuadrada La reunita también 40 La grande 100 La mediana 90 Ajá Ahí están hermosas Hermosas A ver qué más Y allá está la salida Señoras y señores Qué más se ve Bueno, un pantallazo final Así que si quieren venir Creo que es 25, 26, 27 Vamos a averiguar bien después Ahí está la salida O la entrada A ver qué más se ve Quy más